Y nos vamos, lo vamos a hacer con música hoy en Local Musical que podrán ver el próximo viernes ha estado Judith Mateo. Tiene más de un millón de escuchas en Spotify y se considera como una auténtica rockstar de violín en nuestro país. La polifacética artista acaba de presentar El alma de un violín. Es su séptimo álbum y acaba de estrenar otoño. Hoy pasará por FNAC y mañana por Local Musical a las 12. Yo no me puedo quitar el clásico de mi vida. Todos los días yo estudio, estudio técnica de clásico. Creo que para el violín, sobre todo para el violín, este instrumento tan complicado que es un instrumento de cuerda frotado, quiero decir, tienes una técnica de mano, una técnica de tal, no es como otro instrumento que de repente lo coges y está todo colocadito y te puedes tocar una canción en dos días. Hace falta un poco más de técnica. Con esto no quiero decir que el violín sea más difícil que otros instrumentos. Porque si quieres tocar un instrumento te tienes que poner y todos tienen sus dificultades diferentes. Pero siempre me había llamado la atención Vivaldi, porque Vivaldi lo veo como muy rockero, muy moderno. Y entonces dije, wow, voy a hacer las estaciones de Vivaldi, pero hechas como si Vivaldi viviese actualmente. O sea, te pones con la mente de Vivaldi, yo soy el violín primero y hay una respuesta, hay un violín segundo. Y ese violín segundo, quien me está haciendo todas las respuestas, es un guitarra, un guitarra eléctrico, un bajo eléctrico, una batería y sustituyo la orquesta de clásico de la época de Vivaldi con una banda de rock. Entonces mi interpretación, lo digo también por los puristas que machacan mucho de clásico, yo no voy de diva clasiquera tocando el violín y mira como toco. No, yo voy con esta idea nueva, esta interpretación, mi reinterpretación de las estaciones de Vivaldi vistas en una forma muy actual del siglo XXI.